La falta de celeridad que creo que hay que imprimirle para algunas modificaciones en materia reglamentaria que particularmente dice relación con el registro de contratistas del ejército, particularmente con el ingreso de los contratistas y también con la salida, es decir, con las sanciones cuando hay estos hechos involucrados. Empresas de bajo estándar puedan ser parte de este registro contratista. Yo creo que hay que modificarlo, hay que poner mayores requisitos para que sean empresas realmente serias que presten el servicio al ejército que es fundamental para la defensa nacional. Y segundo, cuando estén involucradas estas empresas en este tipo de situaciones, entregando facturas falsas o también entregando facturas por trabajo no hecho, tienen que ser excluidos inmediatamente de cualquier registro. Y nos parece un contrasentido que empresas que están siendo investigadas con facturas falsas, con facturas ideológicamente falsas también en términos de que no han hecho la prestación que ahí se señala, puedan seguir postulando en licitaciones públicas a fondos entregados por el ejército para capacidad operacional y mantención.